Con motivo de este encuentro, nosotros hemos diseñado un sistema de seguridad que comienza en la localidad de Avellaneda, con el traslado de los hinchos, las barras, hasta aquí, hasta la ciudad de Mar del Plata, para que no exista ningún tipo ni clase de conflicto en su trayecto. Después tenemos preparado un amplio y positivo de seguridad en el ámbito del estadio, que va a ser antes, durante y después del encuentro. Lo particular del caso es que este operativo que va a llevarse a cabo y que se va a involucrar un número importante de personal policial, de ninguna manera va a afectar a la seguridad que se viene llevando a cabo con motivo del operativo Sol. O sea que todo turista o habitante natural de la ciudad va a contar con su servicio de policía de seguridad en la zona y para ello se va a destacar personal exclusivo a este operativo, que va a ser un número importante, y nosotros estamos preparados para poder llevarlo a cabo, que no se subsiente ningún tipo ni clase de incidente, como en alguna oportunidad ha ocurrido aquí en Mar del Plata, en algún Boca River. Por eso nosotros, más allá del encuentro deportivo que se va a llevar a cabo en el estadio, tenemos desplegado un sistema de seguridad en toda la ciudad para así poder cubrir las expectativas de que ningún comercio resulte dañado, tratar de evitar todo tipo de confrontación y peleas en vía pública. Por eso tenemos que diseñar un operativo que va a involucrar ya de primeras horas, primerísimas horas de la mañana hasta altas horas de la madrugada, hasta que nosotros podamos decir que no queden simpatizantes en la calle.